muy buenas noches estamos a 16 de noviembre del año 2023 son la 1 y 3 minutos de la madrugada la mejor hora para grabar en mi opinión hay mucho silencio y mucha tranquilidad hay tiempo para meditar para pensar y yo quiero reaccionar en cuanto al fin de político de la ñapa mejor dicho la ñapa carta abierta hacia daniel lara farías y neomar hernández vamos por lo siguiente en primer lugar quiero aclarar que no soy enemigo ni rival ni crítico destructivo del trabajo de estos dos grandes hombres jóvenes bien preparados como daniel ara faría y neomar hernández los respetos como profesionales que son universitarios uno en estudios internacionales el otro politólogo creo que es se han dedicado por más de 10 años a crear un programa que se llama así nos va en radio caracas radio ese programa terminó y en verdad tienen mucho conocimiento y sobre todo de razones históricas que tienen ambos señores en cuanto al análisis sociopolítico de la venezuela actual tanto de la historia de venezuela como de los actores políticos que actualmente inciden en la realidad política venezolana pero quiero hacer unas observaciones y como francamente ya no lo voy a hacer más en privado dada la circunstancia de que hay personas que se creen los dueños de la verdad cuando en realidad la verdad es absoluta significa de que cada quien según su perspectiva según su experiencia de vida según sus conocimientos sus estudios y lo que ha vivido tiene una percepción de la realidad relativa de acuerdo al razonamiento y el pensamiento de esa persona muchos pudieran coincidir con lo que ellos dicen y hay otras personas que pudiéramos diferir en algunos asuntos porque porque nosotros que hemos pasado también por la universidad como nosotros también estudiamos y trabajamos nuestras profesiones también tenemos una óptica una perspectiva de la realidad política venezolana en donde podemos por supuesto tener algunas diferencias de ahí viene el dicho de que cada pensamiento cada mente es todo un universo todo un universo de circunstancias de ideas de temas de observaciones de puntos de vista entonces cuando hablas con arrogancia y puedes ver de forma despectiva a otras personas porque no las conoces y tú dices y este quién es y de dónde viene y qué es lo que hace sin escuchar los argumentos o las razones que esta persona quisiera hacer aportes importantes a a la política venezolana en cuanto buscar una salida una solución a la crisis actual que estamos viviendo en verdad no se trata estimados amigos señores profesionales de competir con ustedes de quién sabe más por supuesto que ustedes le han dedicado su vida entera todos los días a la investigación al trabajo al estudio de la realidad política venezolana y de los principales actores políticos más que todo porque ustedes sus orígenes son del centro de la capital allá en caracas y han podido interactuar actuar personalmente en muchas oportunidades conocer esas personas y tener un juicio de valor muy aproximado de la forma de ser y la forma de actuar de esas personas eso no entiendo yo entonces lo importante es el respeto el respeto pero yo como venezolano que soy yo quisiera tener también una oportunidad la oportunidad de poder hablarle a la gente un punto de vista particular desde el interior del país desde mi punto de vista como sociólogo como abogado como profesor universitario por tantos años que fui como profesor en distintas instituciones como hablar incluso de la política en aulas de clases con x cantidad de estudiantes que tuve por muchos años no por eso me voy a autoanular me voy a invalidar me voy a apartar y yo voy a decir de que ustedes son los dueños de la verdad no puedo porque lo intenté a nivel privado tomé un ejemplo no de la persona no juzgar a la persona sino a la acción del venezolano que acostumbra a buscar siempre anotarse a ganador para buscar oportunidades y prevendas con las personas que ganan o toman el poder de cierto les digo que yo en el año 1995 por contarles algo yo pertenecía a la mejor alcaldía de maracaibo de ese momento por la cantidad de proyectos que tenía para la ciudad era el señor fernando chumaceiro que todavía yo no sé si estará con vida fernando chumaceiro tenía el plano completo del metro de maracaibo fernando chumaceiro tenía una gran cantidad de proyectos con respecto a la vialidad para maracaibo pero lastimos ir con fernando chumaceiro trabajamos en los famosos juegos interparroquiales en donde llevamos el deporte a cada parroquia a cada zona de la ciudad del municipio maracaibo yo me acuerdo de eso pero cuando llegó Manuel Rosales por desgracia así lo digo yo en el 95 no solamente se copió porque no tiene la capacidad de chumaceiro un hombre que era el dueño de café imperial no tenía esa capacidad sino que se copiaron de los proyectos de chumaceiro eliminaron los juegos interparroquiales de los deportes hicieron un mamotreto ahí de exhibición hubo mucha corrupción muchos problemas y porque el señor no estaba a la altura de las circunstancias pero lamentablemente como existía la tradición de castigar al gobierno de turno y existía el bipartidismo de ADE te toca COPEI después de que sale COPEI y entra ADE y cosas así por el estilo el puesto que yo tenía de coordinador de monitores en los juegos interparroquiales se ocuparon por la juventud de acción democrática que no era universitaria que no era universitario sino que eran los tirapiedras que te iban a los comités juveniles a tirar piedras y hacer daño para la época entonces ellos se consideraban jefes y donde podías colocar a la juventud de acción democrática en el deporte no tenían preparación de ingeniería ni de arquitectura ni de ingeniería de ingeniería en vialidad no tenían de construcción de nada no tenían ningún tipo de conocimiento válido tenía que colocarlos en deporte para acabar y destruir con el deporte en el municipio eso fue lo que sucedió la exposición de Daniel Lara Faría de la ñapa del 5 de noviembre fue excelente fue muy buena pero hay errores de parte y parte en esta carta abierta ya que no lo puedo hacer privado vuelvo y lo repito este muchachito me bloqueó este señor mejor dicho me bloqueó es arrogante se cree superior se cree importante no me interesa y como tú lo hiciste de esa manera yo te lo voy a hacer público para el que lo quiera ver a través de mi canal de youtube eso es lo que hay que hacer lo que hablaste fue espectacular cae Pérez Jiménez porque se sale de la institucionalidad militar y lo hace de manera personal con la seguridad nacional incluso cuando hubo la masacre de los cadetes de la época eso cayó muy mal o sea la seguridad nacional la persecución buscando a los traidores dentro de las instituciones militares por Pedro Estrada eso trajo mucho disgusto y eso empezó el fin de Pérez Jiménez y lo peor que pasó con Pérez Jiménez fue remover del cargo a un hombre tan inteligente tan preparado tan capaz que conocía todo el movimiento de los adecos y de los conspiradores de la época lo movieron del cargo y ahí y no tardó mucho tiempo que en enero el 23 de enero se le diera el golpe de estado y le dieron la salida o quedas preso te quitamos todo te vas en la vaca sagrada eso fue lo que pasó con Pérez Jiménez y la explicación en parte no toda completa que dio Daniel Lara Farías el 5 de noviembre fue espléndida espléndida yo difiero de lo que dice Neomar Hernández con todo respeto a su preparación de que María Corina Machado quiere busca ser la banderada de la oposición una oposición atomizada me gustó Neomar me gustó porque las cosas buenas hay que decirla de que se forma unas castas unas castas son como parcelas políticas aquí no entra nadie aquí mandamos nosotros y cuando existen esas parcelas políticas en donde te mandan aquí la manda Ramos Alú aquí en Copay manda Fulano aquí en Voluntad Popular manda Leopoldo aquí en Primero Justicia manda Caprile con esos caciquismos es muy difícil que esa persona esas personas se suborda suborda subordinarse se suborda si que se subordinarse al liderazgo de María Corina Machado eso es imposible estimado amigo eso es imposible porque la oposición está dividida y atomizada e infiltrada por alacranes que buscan la división y la ruptura de la unión de la oposición por si no lo sabías ya en este momento Belsa Solórzano que llegó tercera tratando de pasar a Carlos Prosperi está observando de que María Corina Machado no está cumpliendo el pacto previo de la sucesión de la candidatura de acuerdo a la orden de llegada por efectos de inhabilitación en la cual ella nunca debió participar es decir, le tocaba a Carlos Prosperi pero Delsa Solórzano se está alzando incluso fuerza vecinal se está debilitando parece que se están están renunciando varios de fuerza vecinal yo no sé si se están pasando a 20 Venezuela no sé qué está sucediendo ahí hay mucha división y mucha rencilla por la disputa del poder ahora resulta paz y lo que y acontece Neomar Hernández te lo digo a ti directamente en esta carta pública si lo ves en esta carta pública perfecto si no la ves lo verá otra gente no importa lo verá el que lo quiera ver así de simple así de simple que María Corina Machado sea la líder como dice el gocho del WhatsApp que la oferta política eso es imposible porque está inhabilitada y jamás podrá con las inhabilitaciones sobrevivió el régimen llegando prácticamente a cero prácticamente los ingresos petroleros tuvieron que buscar criptomonedas tuvieron que sacar el petróleo de otra manera hay aliados como China como Irán que le dan oxígeno al gobierno hay alternativas los Estados Unidos te voy a decir algo te voy a decir algo Neomar Hernández te voy a decir algo los Estados Unidos no son amigos o enemigos de nadie te lo voy a repetir lentamente para que se te quede grabado en tu cerebro los Estados Unidos de América no tienen amigos o enemigos de nadie solamente tienen intereses intereses y si Venezuela de pronto ofrece en esa disputa del exequivo mayores preventas facilidades de explotación a la ExxonMobil pudiera ser de que el gobierno de Guyana con su desespero de entregarle todo a la ExxonMobil con tal de que ese puñado de hombres se mantenga en el poder bueno ahí está Venezuela junto contra la ExxonMobil luchando y en esa negociación quien ofrece más pudiera ver un contrapeso en la cual a ver quién en verdad domina el exequivo ese señor que se hace gobernador de Guyana presidente de Guyana pasaría a ser un gobernador estado de Venezuela con tal de que la explotación petrolera se dé a todo dar vuelvo y repito los Estados Unidos no son ni amigos ni enemigos de nadie sólo tienen intereses y los acuerdos y los pactos que hizo Estados Unidos con América Latina en verdad se olvidaron de eso traicionaron a Argentina en el año 82 y apoyaron a Gran Bretaña a Inglaterra contra Argentina mostrando bases militares para que los portaaviones ingleses enfrentaran directamente y acabaran y aplastaran con el gobierno de Videla y con las pretensiones de Argentina de tomar las Malvinas entonces Venezuela está en esa negociación en esa negociación ahora voy con el señor Daniel Lara Farías que demuestra una gran preparación en todos los aspectos lo aprecio mucho te aprecio mucho Neumar Hernández a pesar que no nos conocemos te aprecio mucho recuerden que les estoy hablando en base al respeto el respeto que siento ningún cállate la jeta ninguna risa en medio del hambre el sufrimiento de gente de que te come una vez al día una sopa de arroz o te comen arroz con mantequilla la sardina y la sardina eso eso que tú hablas Daniel Lara Faría que son come gorgojos en este momento esa gente está comiendo de las cajas de las bolsas del clave porque ya no entregan cajas están comiendo de las bolsas del clave la cantidad de arroz de pasta de sardina de carne que parece que no lo quieren ni los gatos pero pero lo dan pues entonces esa es la diferencia o sea te ofrecen dádivas al pueblo porque te lo van ganando a través de los intereses si ganan por ejemplo la gente la oposición me van a quitar todos estos beneficios y te lo voy a repetir una vez más y las mil veces para que lo puedas entender Chávez se murió y lo estás diciendo un millón de veces si Chávez estuviera vivo y estuviera mandando estimado amigo Daniel Lara Faría estuviéramos en tiempos de chavismo pero Chávez murió y tú lo dices cada vez al final de cada programa y eso es lo que tú no entiendes ahora que tomen como referencia del pasado algunos discursos de Chávez envalentonados contra el imperialismo el socialismo que hay que construirlo y toda esa cantidad de palabras sin sentido que no construyó nada no generó riqueza ni apoyó nada positivo para Venezuela sino lo que trajo caos y destrucción Chávez no está gobernando quien está gobernando te lo voy a decir mil veces hasta que te lo metas en la cabeza igualmente se lo digo a Neumar Hernández ahorita hay una derivación del chavismo algo que nace del chavismo porque sin el chavismo no aparece el madurismo y el madurismo no se trata de Nicolás Maduro solo entiéndanlo por favor entiéndanlo entranlo en su cabeza detrás de Nicolás Maduro tienes Asilia Flores una señora que en verdad parece que fue hasta Tracabanco fue muy peligrosa fue la jefa de la banda de los enanos una mujer muy peligrosa en verdad muy radical que domina precisamente y es la que le habla y dirige a Nicolás Maduro Silia Flores tiene a los hermanos Jorge Rodríguez y Delsi Rodríguez por si no lo has entendido y si nos ponemos a ver toda esa gente que acompañó a Chávez en un tiempo de chavismo Jorge Arreaza todos los ministros que yo sepa no me acuerdo ahorita porque no me interesa mucho el ministro de comunicación todos esos ministros todas esas personas que trabajaron con Chávez poco a poco fueron desplazados y fueron apartados Diosdado Cabello se mantiene ganando una millonada miles de dólares siendo diputado de la Asamblea Nacional y mantiene su trabajo político para que no lo haga el presidente para que no se metan con el presidente la imagen del presidente es hacer de payaso hablar con mentalidad con mente artificial con tontería que la navidad y todas esas boberías que te que un presidente no debería estar a cargo de esas cosas para que están los ministerios entonces pero el trabajo sucio te lo hace Diosdado Cabello que es el que te enfrenta tanto en conferencias de prensa como eh su programa con el mazo dando por si no te he dado cuenta Daniel Lara Farías y Neumar Hernández en esta carta abierta que le estoy haciendo a ustedes independientemente que ustedes la vean o no pero que lo vean que sea una persona en el mundo quien sea ya yo me siento satisfecho en verdad me siento satisfecho en verdad por si no te había dado cuenta Daniel Lara Farías y Neumar Hernández la campaña del Ezequivo y del referendo del Ezequivo tiene una razón de peso claro es patriótico y muchos políticos como Claudio Fermín al cual yo sigo y lo he seguido desde muchachos desde muy niño he seguido todos los planteamientos y todos los discursos de soluciones para Venezuela para mí el más preparado es Diosdado Cabello aunque tú diste en el clavo Daniel que en el 93 el viejo sinvergüenza decrépito desgraciado el que indultó a Chávez a los golpistas que debieron haber muerto en prisión como Rafael Caldera opacó y acabó con una generación joven de copellanos preparados como el Tigre Fernández como Oswaldo Álvarez Paz y como Humberto Calderón Berti ese viejo desgraciado sinvergüenza prácticamente le entregó al gobierno tanto a Teodoro Pecos con su agenda Venezuela como a Juan José Caldera en verdad pero Oswaldo Álvarez Paz como venía de un estado exitoso pero en el Zulia pero hay algo que tú no te acuerdas Daniel no lo sabes cuando la época de Oswaldo Álvarez Paz hubo una quiebra de bancos importantes como fue el banco latino donde teníamos ahorros teníamos ahorros de toda la vida y lo perdimos todo perdimos años de trabajo y nunca pudimos recuperar el banco latino nunca pudimos recuperar nuestros ahorros ni del banco Unión ni tampoco pudimos recuperar eso creo que fue en tiempo de Caldera creo que Oswaldo todavía era gobernador porque Oswaldo fue preso cuando el golpe de estado en 92 perdimos nuestros ahorros en banco de Maracaibo que ofrecía un interés hasta el 70% me acuerdo yo perdimos todo nuestro dinero todo nuestro trabajo lo perdimos ahí perdimos el trabajo del banco latino perdimos el trabajo de confinanza perdimos el trabajo finalmente perdimos mucho mucho dinero tanto mi persona como mi familia y nos llevaron a la quiebra y eso produce tristeza y depresión aunque te rías y te burles nosotros nos arruinaron nos arruinaron nuestra finca con los robos nosotros teníamos crédito con Carlos Andrés Pérez con Bandagro y Caldera acabó con eso y nuestro campo nuestros pozos petroleros nuestro sistema de riego nuestro ganado nuestros pollos nuestros galpones nuestros hilos nuestros achotes nuestras naranjas todo se fue al diablo todo se fue al carajo Daniel Lara Paría síguete riendo de la desgracia del sufrimiento tomando tu escocés hijo de tu madre en verdad con todo respeto hijo de su madre entonces Daniel Lara Faría cuando tú hablas de que María Corina Machado va a firmar la capitulación de la victoria del chavismo y ella va a firmar la derrota y va a reconocer la derrota estás equivocado totalmente en algo totalmente en algo Daniel Lara Faría resulta pase y acontece por si no lo sabe te lo voy a explicar una vez más Daniel eh Daniel María Corina Machado no va a llegar las instituciones no se lo van a permitir ni empezando hijo mío por las instituciones militares esa mujer nunca va a ser candidata presidencial entonces no me hable de capitulación porque ella está bloqueada empezando por la institución militar por la fuerza ah con gas del bueno con perdigones con barricadas por lo que tú quieras los militares no van a permitir que esa mujer se inscriba porque está inhabilitada porque esa mujer tal cual como lo dijiste muy bien eh pidió la intervención del TIAR el acuerdo interamericano cuando no hubiera democracia y pidió intervención de los marines habló en contra de Venezuela representando a Panamá en la OEA por eso que tiene prohibición de salida al país del país por eso que se reunió con George Bush buscando salida y soluciones buscando apoyo militar para que eh invadieran las costas de Venezuela para que cañonaran Venezuela esa mujer por ninguna circunstancia va a ser ni siquiera candidata presidencial entonces ella no va a firmar ninguna capitulación porque no va a llegar esa proceso de primaria fue eh como se le llama eso ilegal eh desestimado por el propio tribunal supremo de justicia es que acaso no lo entienden es que acaso ustedes muchachos jóvenes no lo saben que no va a llegar eso no existe eso fue un error estúpido lo de las primarias sin el CNE se necesitaba el CNE para que dijera usted está inhabilitada salga de aquí o eh superlán usted está inhabilitado váyase caprile usted está inhabilitado váyase a su casa y que participen aquellos que tengan una oferta política importante para para buscarle contrapeso y una alternativa para Venezuela en verdad yo voy a diferir también con todo respeto un hombre que yo respeto mucho que es el gocho del guasal el gocho del guasal lamentablemente habló muy mal de mi carrera profesional como sociólogo como economista como abogado porque según el gocho del guasal nosotros no generamos riqueza y yo te voy a decir lo siguiente gocho del guasal nosotros estudiamos cinco metodologías cinco metodologías en donde aplicamos instrumentos como entrevistas observación de campo investigación documental este encuesta trabajamos estadística trabajamos muestras de tal forma de hacer un estudio endógeno en donde podemos entrevistar a personas importantes como tú y poder dentro de nuestro proyecto de trabajo poder priorizar los aspectos más importantes que generen fuentes de trabajo y que les sirva les sirva de de producción de alimento y de riqueza para el pueblo el estudio de los economistas del producto interno bruto de dónde proviene cómo se hace cómo se cómo se produce cómo crece las estadísticas de estadística de estudios científicos lo hacen los economistas no es lo mismo tener un economista o una persona experta en gerencia pública como lo fue precisamente juan pablo guanipa que fue diputado por muchos años eh y estuvo codiándose con las comunidades gerencia pública por ejemplo que tener un chofer de autobús de presidente de la república que no se sabe si es venezolano me van a hacer la comparación me van a decir de que como yo soy hombre de pueblo hombre de pueblo con todas las manos llenas de oro con el role con el con el con el reloj más caro del planeta eh con flus y comiendo con el hombre con el chef más caro del mundo en Turquía y fumando tabaco y viajando aunque no lo invite haciendo ridículo en China porque quiere pasear porque lo tomó como unas vacaciones y trató de hacerlo como un jefe de estado eso es lo importante en vez de visitar las regiones visitar Zulia como las como lo hacía precisamente el difunto Chávez lo que pasa que ninguna de las obras se llevó a cabo todo fue corrupción y todo fue un show mediático mira fulano hazme esto mira muchas mira fulano sultano preséntame este proyecto lo quiero para allá y dónde están las obras como dicen y tu perejos una pero no prefieren salir a pasear a Arabia eh no sé pasear como jefe de estado se lleva un hijo que en verdad no tiene nada en la cabeza lo que tiene Hacerín un ministro de de relaciones religiosas que yo no sé para qué sirve que quiere meterse a pastor junto con una persona demente como el el gobernador Rafael Lacaba entonces esos son muchas debilidades que tiene el chavismo y la seguirá teniendo pero está en el poder entonces hijo mío eh Daniel Lara Faría bueno yo no tú no eres hijo mío nada jeje somos diferentes señor Daniel Lara Faría mejor dicho María Corina no va a firmar ninguna capitulación claro que quiere tomar el puesto de Guaidó gobierno interino quiere ser la representante de Venezuela y administrar los recursos represados en el exterior tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos y pero está buscando ese aval pero mientras Venezuela mientras Nicolás Maduro se acerque a los Estados Unidos y ofrezca muchas muchas soluciones y muchas libertades para Estados Unidos recuerden que nosotros no le importamos los Estados Unidos ni a la comunidad económica europea ni a nadie como pueblo como seres humanos es que el caso no le entiende lo voy a volver a repetir los Estados Unidos no tienen amigos ni enemigos solamente tienen intereses que es muy difícil entender eso por eso que estás errado Daniel Lara Faría en hablar de que María Corina Machado va a firmar la capitulación que capitulación va a firmar yo lo que estoy viendo yo lo que estoy viendo que el presidente el candidato presidencial que va a quedar por Venezuela seguramente va a ser el señor Benjamin Rauseo ah que no lo pueden desprender de sus personajes eso es grosero es que el cómico tiene una función de decir verdades a través de la comicidad ah no pero lo vas a jugar porque porque te hace un show donde el cobre entrada y vive de eso aunque es un hombre empresario que ha invertido bien su dinero como lo vas a jugar de esa manera eso eso que eso que hiciste Daniel de comparar a Benjamin Rauseo porque estaba haciendo un trabajo en un show en algún hotel o algo y se expresaba de corrupción de muchas cosas ese era su trabajo pero porque no entrevista porque no te atreves a entrevistar directamente a Benjamin Rauseo cuál es tu programa de gobierno cuál es qué piensas hacer con la educación qué piensas hacer por qué sé yo por acabar con la crisis económica de Venezuela una moneda pulverizada se necesita dolarizar la punto y el gran problema de Venezuela es la república en sí porque un solo hombre o un solo grupo de Caracas como ustedes quieren dominar todo el interior y todo el territorio venezolano cuando en verdad debería existir el federalismo que cada región federal elija sus mejores gobernantes para que lleven los mejores proyectos y tal cual como se hace en los Estados Unidos tengan sus propias leyes su legislación así es que debería ser pero no no el nacionalismo republicano el gobierno paternalista centralista fíjense que yo estudié eso yo estudié la descentralización y el mejor plan de gobierno la mejor oferta política aunque ustedes no lo crean era el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez con el paquete de Miguel Torres lo que pasa es que la izquierda tenía un plan trazado de agitar a la gente por unos centavos que se subió a la gasolina y provocó una gran cantidad de saqueo bajaron los cerros y se produjo más de 10.000 muertos ¿verdad? entonces estimados amigos creo que me está saliendo mejor parece que me hicieron un favor bloquearme y si no te sigo te sigo por un canal de youtube te sigo por otro y ya está y resuelvo eso pero yo te voy a seguir con todo respeto porque te voy a decir algo estimados amigos Daniel Lara Faria y Neomar Hernández más del 90% de lo que ustedes dicen yo estoy de acuerdo y aprendo mucho más del 90% y lo reconozco y estoy de acuerdo con todo lo que dicen pero si tú no propones soluciones para Venezuela porque no les pare la cabeza porque ustedes dicen esa no es mi responsabilidad mi responsabilidad es narrar los hechos lo que está pasando analizarlo hacer un programa de opinión les voy a decir que ustedes se convierten en unas aves de carroña ustedes se convierten en unos amuros en unos buitres que en medio de los cadáveres de los venezolanos de la miseria del comer de la basura ustedes están bebiendo escocés por la cantidad de vistas y por los patrocinantes que ustedes tienen se convierten en aves de carroña en verdad en eso se convierten ustedes a que nosotros somos abstencionistas porque no creemos las elecciones las elecciones se las roban es que la falta de visión de ustedes con todo respeto se los voy a explicar no se trata solo de ir a la maquinita para que te roben el voto allá en el centro de operaciones no estimados amigos ustedes se equivocan totalmente no se trata de eso los tiempos cambian los tiempos cambian estimados amigos resulta pasa y acontece estimados amigos que lo más importante es la campaña electoral la movilización de gente en cada rincón del país en cada sitio rural que la gente hable si sea por vendiendo esperanza vendiendo emoción como ustedes dicen pero hay que crear mesas de trabajo en cada comunidad y tener un líder y reunir un grupo de sillas y tener una mesa y decir ajá cuáles son las soluciones para Venezuela cuáles son los pasos que vamos a hacer y si lo hacen de esa manera reuniendo toda la gente del país no habrá barricada en ninguna autopista porque la gente se ve y se irá a pie como sea y harán una gran presión en verdad en el CNE o en las instituciones donde tengan que hacer para que la verdad sea revelada porque yo les digo eso si ustedes estudian la historia pasó en Yugoslavia con Milosevi el dictador Milosevi Milosevi empezaron a votar ya las papeletas que ya estaban hechas a su favor las tiramos la ventana por la corrupción electoral que había y resulta que la gente de Milosevi las autoridades que ya las tropas militares ya se plegaron al pueblo yo no le voy a disparar al pueblo porque parte del pueblo ahí está mi mamá está mi papá y ahí está mi hermano está mi hijo está mi hija está mi hermana yo no le voy a disparar al pueblo en verdad no lo voy a hacer yo no voy a estar más en contra del pueblo y a favor de la mentira pero eso se va construyendo con la movilización parroquia por parroquia comunidad por comunidad pero resulta pasa y acontece que hay algo que ustedes no se dan cuenta que tiempo llevo a que ustedes no se dan cuenta estimados amigos ustedes no se dan cuenta de lo siguiente ustedes no se han percatado que la imagen la popularidad de María Corina Machado que era la que agitaba las calles y movía a la gente en busca de la libertad el gobierno por tener con Conatel todo el poder radioeléctrico ha logrado de que el pueblo se aboque en un enemigo común como lo dice Maquiavelo búscate un enemigo común y reúne al pueblo contra Guyana y resulta que María Corina Machado en los últimos momentos por esa estrategia política cubana pudiéramos decir que se está desinflando no está teniendo fuerza y la gente no está creyendo en eso María Corina Machado no tiene el mismo auge antes de las primarias no se habían dado cuenta de ese detalle que está bien el el diferendo el el esequivo es demasiado importante la octava estrella es muy importante entonces vienen y te sacan una bandera de siete estrellas detrás de María Corina Machado siempre en contra de Venezuela como traidora de los intereses nacionales en pro del esequivo en la propaganda ustedes no se dan cuenta que tiktok la red social tiktok se llenó de chavistas maduristas para despotricar a María Corina Machado y enfocar la atención 100% en el esequivo que la opinión popular se centre en el esequivo ustedes no se han dado cuenta de eso pues que en verdad no se habían percatado de esa situación porque ustedes son unos hombres en verdad muy inteligentes y no se habían dado cuenta de eso pues yo se lo estoy diciendo se está desinflando se está apagando la luz de María Corina Machado y va a llegar el momento que cuando diga no te vistas que no bajan que llores y patalee quien va a luchar por María Corina Machado va a quedar execrada lista y fuera de carrera en verdad mientras seguimos con la novela con el cuento bueno novela cuento no con un derecho de todos los venezolanos que tiene que ver con el esequivo ahora yo le voy a hablar del esequivo tomaron un momento importante para desinflar los auges y los movimientos de calle de la oposición en pro del esequivo y yo le voy a decir algo yo como lo dice Claudio Fermín mi líder político de toda la vida yo si voy a votar por el referéndum del esequivo y voy a votar por los cinco si si estoy de acuerdo que el esequivo se convierta en un estado venezolano si estoy de acuerdo de que exista el esequivo y forma parte deje de ser zona reclamación y forme parte de Venezuela y que tiene que problema tiene le digo yo a la posición de que el el gobierno nacional le pregunte al pueblo soberano si en verdad están de acuerdo con cinco preguntas importantes medidas a tomar con respecto al esequivo tiene el aval del pueblo venezolano con el referéndum mira no es solo Nicolás Maduro no es solo Diosdado Cabello no es solo Padrino López no es solo Jorge Rodríguez no es solo Silvia Flores no ese grupo que está mandando no es no lo es el el buscar tomar el esequivo va a ser avalado por millones de venezolanos en sí yo si voy a votar por los cinco sí pero me doy cuenta que es una cortina de humo importante para terminar de apagar las esperanzas y la emoción la emoción la emoción que traía María Corina Machado ustedes están oyendo en este momento señores Daniel Lara Farías Neomar Hernández que María Corina Machado en este momento está siendo entrevistada le están prestando atención la están buscando los medios de comunicación qué más te puedo decir se está pagando porque es una estrategia política y cuando venga el momento que la institución militar la más importante la más fuerte del gobierno con su barricada con sus escudos evita que esa mujer y la gente de 20 Venezuela pase al CNE a inscribirse resulta pase y contese quién va a arriesgar la vida en un choque de guerra campal guerra de calle contra la institución militar que tiene todos los recursos y todas las armas de choque para impedir de que pase María Corina Machado vuelvo y repito no se trata del voto en la cajita es que ustedes no entienden Daniel Arafaría no entiende no lo entienden lo que pasa es que cada líder de comunidad porque he visto fotos y he visto sociólogos se reúnen con la comunidad y se realizan talleres de formación política para que la gente esté en sintonía para el día de el día importante que hacer esa masa crítica de población para defender la libertad sin violencia simplemente esa gente que tú le llegas y le haces talleres de formación política en un patio de una casa en una cancha en cualquier sitio una escuela ustedes no entienden de que esa gente tienen también familiares que son militares familiares que son personas autoridades es importante de la institución pública y cuando llegue el momento de verdad puede ser de que la opinión de esa familia llegue a ese tipo de personas y diga bueno el régimen llegó hasta aquí y yo no me voy a prestar así me diga en mi comando así me diga mi jefe superior yo no me voy a prestar a seguir con esto contra los venezolanos y la pulverización de la economía la inflación la pulverización de la moneda esto hay que darle un parado y esto llegó hasta aquí pero se necesitan talleres se necesita campaña electoral se necesita talleres de formación política en toda venezuela en los más mínimos rincones sobre todo los rurales llegar en bus con logística con el sanguchito con el refresco con el agua con lo que sea mira nos reciben bien o nos brindan un mondongo lo que sea jugamos dominóbulas criollas lo que ustedes quieran y pasamos a la parte de taller de formación política que tiene que estar escrito debería estar escrito con una agenda punto por punto bien desarrollado leer la agenda política de taller de formación para que la gente sepa no en el día de no por yo me voy a arriesgar a tener un buen trabajo y un buen salario para mi familia y para mis hijos no me quiero ir del país no me quiero ir al Darien no me quiero ir al a otros países de Sudamérica sino que yo voy a luchar por lo mío porque este país es de todos nosotros este país no es solamente de los chavistas maduristas este país de todos nosotros lo vuelvo a decir ya para finalizar esta intervención vamos a verla ahora entiéndanlo Chávez se murió Chávez no está mandando Chávez no es el presidente de Venezuela ya no podemos hablar de chavismo estamos hablando de chavismo madurismo de la de la derivación del chavismo chavismo madurismo es como decir como les explico para que me entiendan cuando la revolución rusa mandaban los bolcheviques en verdad luego mandó Lenín Lenín y muerto Lenín viene Stalin traición a Troki Troki sale fugado y es asesinado en México entonces que pasa ya no se trata del bolchevismo de los bolcheviques se trata del estalinismo que fue un régimen de terror terrible que azotó y dejó más de 20 millones de muertos sobre todo campesinos de hambre en Rusia era el estalinismo no era el bolchevismo bolche o bolcheviques entiéndanlo no está mandando Chávez como lo quieren hacer pueden tomar referencia histórica de lo que dijo Chávez en alguna oportunidad en algún año con una realidad histórica totalmente distinta a la que vivimos ahora es que acaso no lo entienden y lo seguiré diciendo existe el chavismo madurismo el chavismo que es el origen y la derivación que salió del madurismo que fue un desastre un caos terrible donde interviene en el banco central de venezuela intervienen todo la zarca del país los dólares y se van formando si los nuevos boliburgueses en verdad los boliburgueses que que ven por el mundo como maripili que ven por el mundo como tienen en australia jorge rodriguez estudiando su hija como tienen a su hijo rodriguez estudiando medicina en méxico porque carajo no estudian en la bolivariana solo nueve boliburgueses el grupo que está con nicolás maduro entiéndanlo cuantas veces lo voy a decir es madurismo y si fuera el presidente de venezuela diosdado cabello pudiéramos decir que es el diosdeadismo el diosdeadismo pero no el presidente que tiene gente que lo respalda que lo apoya que le cuida las espaldas y hace el trabajo sucio como diosdado cabello con la conferencia del PSUV como presidente o directivo del PSUV y es la voz cantante del gobierno él está contento en la posición que él está a la larga todos ellos se sienten lo mismo todos ellos se sienten presidentes ustedes no entienden eso que nicolás maduro diosdado cabello jorge rodríguez del si rodríguez todos ellos son un grupo de caciques que se creen presidentes ustedes no lo entienden en verdad y toda gente que que trabajó con con chávez en la época de chávez el chavismo fue totalmente arrasado y desplazado por si no lo sabían y quedó el madurismo entienden que el que está mandando es maduro nicolás maduro no está mandando chávez entiendan cuántas veces lo voy a decir y lo seguiré diciendo hasta que en verdad lo entiendan es el chavismo madurismo el chavismo del origen y la derivación el hijo que sale parido del chavismo es la desgracia llamado madurismo coño es difícil entender esa vaina cómo es posible en verdad y ustedes insisten hablando de chavismo no porque el chavismo esto no porque el chavismo es otro coño chávez se murió entiéndanlo y cuando habla de que la izquierda Nicolás Nicolás Daniela Arafaría es una organización criminal porque allá en Europa no te vas a los países escandinavos a Noruega a Finlandia a Suecia que son países que en cierto modo son de izquierda socialista que tienen mucho apoyo en verdad puede que yo esté equivocado y dile a esa gente de allá de esos países escandinavos que la izquierda es una organización criminal en verdad díselo díselo a ellos a ver qué te dice díselo a ellos yo reconozco que conozco mucha gente que están a favor de López Obrador y gente que me sigue no le voy a decir el nombre de las personas que me siguen pero pero están a favor y se sienten contentos con López Obrador entonces no se no se trata de que toda la izquierda en el mundo como Mao Zedong como en Rusia como en Corea como que se yo en tantas partes son criminales asesinos genocidas todo eso hay algunas excepciones en verdad pero ustedes cometen un error que a los sociólogos nos enseñaron a no cometerlo cuando tú general generaliza y metes todo en un saco en verdad estás cometiendo una gran injusticia porque estás metiendo metiéndote con unos gobernantes con unos países países que en verdad funcionen y valen la pena vivir y resulta que tienen ideas de izquierda claro no originales las ortodoxas de los rusos de los bolcheviques de la unión soviética nada de esa estupidez de esa paja sino una izquierda renovada actualizada y propia perteneciente a esos países escandinavos hay es como una personalidad distinta a nivel político en verdad pero cometen demasiados errores ustedes ya no lo puedo decir en privado un poco no que me escuche el que me quiere escuchar y si ustedes quieren debatir conmigo y quieren meterse conmigo un derecho a réplica recuerden que ustedes se deben a unos patrocinantes que los siguen que los apoyan claro que sí y ustedes cometen la mentira de decir Daniel Arafaría de que ustedes escuchan a la gente y ustedes recaban información de la gente tal vez sí de algunas personas pero lo que a ustedes les da la gana ustedes no escuchan la gente del interior ustedes ustedes siguen con la tesis de que Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra para finalizar vuelvo a invitar a Neumar Hernández que recorra el país Neumar Hernández del Colegio de Abogados del Estado Zulia al cual pertenezco si se hicieran los contactos con mucho gusto en el salón de conferencia con tu trago con en verdad yo detesto odio el licor pero lo que quieras tomar no importa lo que te ofrezcan pudieras tener un conversatorio interesante o en la Cámara de Comercio o en los colegios de abogados del país y yo asistiría con gusto en un conversatorio de taller de formación política que es lo que estoy tratando de decir es algo que no se le ha ocurrido a Daniel Lara Faría Daniel Lara Faría lo que dice lo siguiente la solución es judicial policial militar hermano si seguimos esperando eso eso no va a pasar nunca y mucho menos una intervención extranjera vamos a morir todos arponiados aquí de hambre y si no morimos de hambre vamos a a morir de problemas mentales en verdad problemas mentales por qué por las preocupaciones que tenemos preocupación por falta de dinero preocupación de mucha gente que no puede mantener su familia que no puede mantener sus hijos que no pueden pagar la colegiatura que no pueden comprar los libros que no hoy tuve les confieso yo recibí una bendición gracias a Dios una persona que quiero y admiro mucho y yo ayudé con esa bendición a una señora que es amiga mía vecina que tiene cuatro cuatro hijos según recuerdo yo la ayudé para inscribir a sus niños aparte que por supuesto me ayudé yo mismo por supuesto pero la ayudé a ella con mucho amor para que pudiera inscribir sus niños en el colegio y puedan asistir a clase incluso cada niño tenía que comprar una fruta para llevar al colegio debe ser la merienda y les compré la merienda también por supuesto que me ayudé en muchas deudas que tengo me compré medicinas que necesito está bien tómate la pastilla como dice Daniel Arafaría yo tengo problemas de sueño si te das cuenta yo hago mis videos de madrugada porque me cuesta dormir burlate si te da la gana no importa pero como te burlas de mí te burlas de Venezuela en verdad porque no soy el único que está pasando crisis situación mientras tu vida está muy tranquila este en chores tranquilo tomando tu escocés y sabrá Dios cuándo cuesta ese escocés cuándo en verdad deberías organizar eh como una especie de fundación junto con Neumar para que Neumar recorra el país con otras personas no solo para que lleve conciencia nacional de lo que significa el chavismo madurismo para que intervengamos para que hagamos mesas de trabajo para que escribamos propuestas propuestas y para que ustedes se lleven las propuestas y las puedan hacer llegar será María Corina la que a ustedes les gusta que yo creo que no llega no llegará así como dicen que Chávez no vivirá no no resucitará ya Chávez se murió pero yo creo que María Corina está políticamente muerta María Corina tiene muchos enemigos muchos enemigos y hay muchos alagranes alacranes financiados por el gobierno como el señor Jesús Grito que que es el que te hace el trabajo sucio María Corina tiene muchos enemigos y no va a poder con las instituciones y con sus enemigos ni siquiera firmar la capitulación como te dice Daniel Lara Paría no te va a llegar lejos y están apagando la imagen de María Corina con la distracción lo cual me parece positivo para que todos los venezolanos nos unamos finalmente en la lucha por el exequivo me parece positivo pero María Corina se está apagando en verdad y dónde está el candidato emergente que sustituye a María Corina María Corina con su megalomanía de ser la líder de yo no sé qué será la líder en su casa porque Ramos Alú no le va a parar bola Caprile no le va a parar bola Superlano no le va a parar bola los partidos tradicionales del G4 de ADE CUP y Voluntad Popular Primero Justicia no le van a parar bola nadie le va a parar bola María Corina Machado va a empezar a desinflarse a desinflarse y extinguirse y estamos perdiendo mucho tiempo ya el 2023 se terminó se fumó se acabó es que acaso no lo entienden es que acaso no lo comprenden en sus cabezas que necesitamos un candidato con credibilidad y serio que pueda tener una oferta política política si fuera por mí yo votara por el gocho del whatsapp que en verdad tiene guáramos en verdad es un hombre que tiene bolas para echar para adelante pero no él tiene que estar escondido él opina es un asesor muy importante me quedo con Claudio Fermín pero Claudio Fermín no tiene apoyo no tiene empuje en verdad quien me va a vender emoción quien me va a vender esperanza así que Neumar Hernández para ir cerrando que la peli que es la la palabrita que a ustedes les gusta cuando se les agotan las ideas cuando no hayan que decir cuando no investigaron nada y se les acabó y no sabe un carajo para ir cerrando y disculpa que lo diga así y me disculpa si se sienten ofendidos por eso yo sé que tienen que hacer dos videos para cada canal un video para Daniel un video para Neumar un video para Alejandro Marcano un video para Neumar un video para Anito un video para Neumar pero yo me doy cuenta que en esos dos videos no hay hilación no hay conexión hablan de una vaina y después saltan a otra como el sapito no hay una continuidad en verdad entonces para ir cerrando este meados amigos no hay ninguna capitulación de María Corina porque está muerta políticamente Daniel Arafaría eso no existe y estás equivocado y Neumar Hernández estás completamente equivocado este María Corina Machado será la líder en su casa con su esposo pero una vez que se siga desinflando la van a abandonar se va a quedar sola las primarias van a quedar como una comiquita en el misterio y no se está trabajando en un candidato fuerte importante que lleve la rienda de la oposición yo creo particularmente que el que tiene más arrastre por lo que he visto a nivel oriental es el señor Bejamín Raúceo y vuelvo y lo repito si te burlas del trabajo Daniel Arafaría de lo que hace Bejamín Raúceo en su trabajo una cosa es el personaje del conde del guacharo no es que tiene doble personalidad porque los actores son así así son los actores una cosa es el personaje que representan que es un guión escrito para que lo sepas ellos preparan su guión de lo que van a hablar ellos no improvisan tanto sino que te hacen como una esquelita un esquema voy a hablar de esto después con la orquesta voy a hacer esto después vamos a hablar de esta vaina para que la gente se ría eso lo hacen los cómicos que en verdad lo hacen tipo protesta y otra cosa es el señor Bejamín Raúceo como empresario y persona importante para ser candidato presidencial aunque yo soy como tú Daniel Arafaría yo soy enemigo de todos no creo en nadie en verdad dentro pero entre lo menos entre lo menos entre lo menos malo entre la muerte política de 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 María Corina Machado entonces para dónde vamos a coger Neomar y Daniel para dónde vamos a agarrar eso es lo que no en verdad sabemos que ahora es si en verdad te gustó el video si te pareció importante estimados amigos por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer youtube suscríbete por favor si suscríbete si quieres comentar algo lo que tú quieras yo te voy a responder con todo respeto lo haré espero que sea con niveles de respeto porque te hablé con sinceridad sin que me quedara nada por dentro respetando el trabajo de estos señores este hazlo por favor y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta a todos como debe ser les habló Ernesto Rondón y son las hoy es 16 de noviembre del 2023 y son las 2 y 20 minutos de la madrugada te digo algo si yo fuera chavista que tal vez me pudieran acusar yo dejaría con todos estos errores con todas estas mentiras con todas estas estafas como les gusta esa palabra que para mí estafas engaño traición mentira embuste demagogia es lo que significa para mí estafa yo me quedara callado yo dejaría la bola correr dejaría que María Corina Machado se extinguiera y desapareciera y que nos y que perdiéramos el tiempo en todos estos meses y parte del 2024 hablando del exequivo a pesar que pase el referendo y no vamos a hablar en una alternativa política seria que enfrente al actual sistema porque es un sistema tal cual como lo dijo Daniel es un sistema que hay que resquebrajar y derrotar verdad pero la única manera que yo veo es taller de formación política bien elaborada con agenda con puntos importantes que somos en que estamos que significa Venezuela para todos nosotros y cuáles son las medidas correctas que debemos tomar para darle solución a la crisis como lo debemos de hacer con movimiento pacífico de calles porque cada comunidad cada sitio donde se reúnen líderes para educar a la población vuelvo y repito son familiares son padres son hermanos son hijos de militares de autoridades de gente del gobierno y pudiéramos sumar voluntades pero si no lo hacemos nunca estimados amigos tenemos Nicolás Maduro largo hasta el 2030 bueno veremos Nicolás Maduro con el mundial de fútbol del 2030 si llegamos vivo allá tenemos el mundial de fútbol del 26 y Estados Unidos México y y qué más y Canadá creo que el 2030 se lo estaban disputando Arabia Saudita no lo sé contrataron a Cristiano Ronaldo y así nos quedará quedaremos por una oposición egoísta atomizada traidora soplona que se traicionan que se soplan entre ellos mismos y hay muchos presos políticos por esos traidores que por premio a su traición los dejan escapar fuera del país y yo nunca voy a creer que un gobierno sea tan tonto como para dejar escapar por todo el territorio gobernacional este por avión por agua por lo que sea para que se vayan del país sin ningún problema como para no volver yo no lo creo eso en verdad hay la persona que se escapa como Leopoldo López ese fue un traición un traidor del 30 de marzo en mi opinión puede estar equivocado de voluntad popular ese fue un traidor y que pasó ya no escuchamos a Lilia Tintori hablando de la libertad cuando las guarimba apoyando las guarimba sino que la vemos tranquilamente como lo mostró en sus excelentes trabajos de Daniel Lara Faria dedicándose a hacer asesoría un traidor costosas en euros de meditación de ejercicio de yoga y una cantidad de estupideces como si ella le hubiera dedicado toda su vida a eso aunque sí sé que es una deportista que Dios los bendiga a todos que Dios los cuide se les quiere mucho en verdad se les aprecia y se les respeta les habló Ernesto Rondón bendiciones para todos y nos dieron con los 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 pasos